Bueno, ellos te van a poner en el examen un balance de situación. ¿Qué es eso? Pues una estructura de las cuentas que tiene la empresa. Y tú sabes que se dividen en dos. ¿Qué son? ¿Y qué es el activo? Lo que tú tienes. Y el pasivo es lo que tú debes. Si todo va bien, el activo tiene que ser igual que el pasivo. Vale. El activo se divide en cuenta dependiendo de lo fácil que es recuperar dinero. ¿Vale? Se divide en dos. El activo no corriente. Es el dinero que más difícil te va a costar recuperar. Lo tienes, pero no es fácil convertirlo en dinero. Y el corriente, que es muy fácil convertirlo en dinero. Dentro del no corriente, vienen aquí un montón de ejemplos. Se habla del inmovilizado. El inmovilizado es eso. Que no lo puedes mover. Por ejemplo, los terrenos, terrenos y bienes naturales. Tú, el terreno te va a costar venderlo. Y un bien natural, ¿qué puede ser? Cualquier cosa que tú tengas. Yo qué sé. Tienes un... ¿Cómo es? ¿De dónde sacan los minerales? ¿Cómo se llama? ¿De dónde sacan los minerales, tío? ¿De dónde sacan los minerales? ¿De las excavaciones? Sí. Muy mal. Yo tampoco. Bueno, los terrenos, las construcciones, los edificios y todo eso. También inmovilizado. Material. ¿Vale? Pero aquí no distingue entre material y inmaterial. La matinaria. A ver, tú tienes un coche para la empresa, te va a costar venderla. Esto no... No es con lo que se anda. Los ordenadores. Aquí se llaman equipos para procesos de información. Ordenadores, móviles. Todas esas cosas. De información. Mobiliaria. Mobiliaria. Tiene que estar un mapa, tiene que vender los muebles de la academia. Elementos de transporte. Aquí te pone otro que es inmaterial. Que son las aplicaciones informáticas. Es inmaterial porque tú no puedes tocar un programa. A ver. Sí, ¿no? Pero no es algo físico. Bueno, sí, ¿no? Tienen algo que discutir. Pero bueno, ellos lo consideran así. No me cabe. Y aquí también aparece. Crédito. A largo plazo. Se lo ponen así. LP. Que son créditos que tú concedes a otras empresas. ¿Vale? Tú le prestas dinero a alguien. Normalmente con unos intereses para que luego te lo devuelvan. ¿Vale? Terno corriente y el corriente. Que el corriente es con lo que andamos todos los días. ¿No? Bueno, aquí. Las existencias. Las existencias son las cosas que tú tienes para vender. Que se llaman mercadería. Que normalmente se van a convertir en dinero en poco tiempo, ¿no? O lo vas a estar vendiendo y eso. Por eso están aquí y no aquí. Las materias primas. Si te dedicas a fabricar algo. Pues tienes que comprar materias primas para fabricarlas. Entonces también son mercaderías. Que mediante un proceso de fabricación. Se convierten en productos terminados. Entonces si tú te dedicas, por ejemplo, a vender zapatos. Para ti todo son mercadería. Pero si eres la empresa que los crea, pues tienes materias primas y productos terminados. Luego aquí te lo organizan, ¿eh? Realizable. Que son cosas que tú puedes convertir en dinero fácilmente. Por ejemplo, clientes. Pues los clientes se supone que te van a pagar tarde o temprano. Es un dinero que no tienes pero que se supone que vas a tener. ¿Vale? Eso es lo que te deben los clientes. Cliente. Efectos comerciales a cobrar. ¿Qué es un efecto comercial? Una letra, un pagaré, un sé que con un tiempo. Pues un sé que al portador que lo puede cobrar en cualquier momento está así como dinero. Entonces que yo te engañe. Deudores. Gente que te debe dinero que no son clientes. Por ejemplo, si yo vendo los muebles de la academia, el que me los ha comprado es un deudor. No es un cliente porque yo no me he dedicado a vender muebles. Y luego están los créditos a corto plazo. Que son dinero que yo le presto a la gente pero que me tienen que devolver menos de un año. Dinero que yo no tengo pero que lo puedo hacer en un intervalo de tiempo corto. Y luego pone aquí una más rara. Inversiones financieras a corto plazo. Ah, vale. Estos son acciones que tú luego puedes vender y convertir en dinero. ¿Vale? Y por último, lo más fácil es el disponible. Que es el dinero que tú tienes. Que es el banco y la caja, que es el dinero que yo tengo aquí. ¿Vale? Todo eso es dinero que yo tengo. Ahora, el pasivo es el dinero que yo debo. Y se organiza en dos. Por un lado está el patrimonio neto. ¿Qué es el dinero? Tú imagínate que yo quiero montar la academia y no tengo dinero. Y le pido el dinero a mi hermano. Y me lo presta. ¿Quién es el capitalista, mi hermano? Es el dinero que me han prestado. Es dinero que yo debo, pero me lo debo a mí mismo. O se lo debo a alguien, pero no se lo tengo que reponer inmediatamente. Me lo puedo reponer, pero con más tiempo. O imagínate que vas a montar una empresa con tus amigos y te pones un dinero. Para la empresa. ¿Vale? A ver, tú el dinero ese te lo tienes que devolver a ti mismo, pero... ¿Cómo te lo puedes devolver cuando te dé la gana? Eso es el capital de la empresa. Y luego te lo gastarás en compra cosas para que la empresa funcione. El fondo social es lo mismo que el capital, pero cuando es una cooperativa. El capital es lo mismo, pero cuando estás tú solito. El capital social es cuando son varios. Y el capital es el empresario individual. ¿Vale? Luego están los resultados del ejercicio, que son los beneficios y las pérdidas. ¿Qué tuvieras que hacer aquí? ¿Es dinero que tú debes? Pues sí. ¿Es dinero que tú te debes también a ti mismo? O si es una empresa grande, pues se lo debe a los socios y se lo tiene que devolver. Si tiene beneficios, lo tiene que devolver. De alguna manera. ¿Y cuál más? ¿Y las reservas? Hay reservas legales. La ley obliga a que las empresas tengan una reserva. Por si les va mal, puede tirar de ahí. ¿Vale? Los bancos... Se vieron todo esto muy bien. En España es el país que mejor lleva la contabilidad del mundo. Y los bancos tienen unas reservas que no vean. Mentira. Mentira. Todo era mentira. Sin embargo, esa gente no se la va a meter en la cárcel. Se le devuelve y se le recupera el dinero porque lo han hecho mal. Pero si eres banquero, lo hacen mal, no pasa nada. ¿Por qué? No se sabe. Son cosas... legales y las hay voluntarias que tú puedes decir... Pues no, pues yo voy a meter más reservas porque va mal que yo tenga el dinero ahí guardadito. ¿Vale? Y queda... El pasivo no corriente. Que es dinero que tienen que devolver pero a largo plazo. Que son las deudas a largo plazo. Por ejemplo, si yo compro los muebles, son deudas. ¿Vale? Proveedores que no es lo mismo que proveedores. Hay proveedores de inmovilizados a largo plazo. Por ejemplo, si yo compro un local, le debo al que le compro un local el dinero y eso se lo voy pagando poco a poco durante los años. Luego está el corriente. El corriente es lo que se lo paga rápido. Por ejemplo, le tengo que pagar a los proveedores. Si yo vendo zapatos, compro los zapatos y no se los pago en el día. Se los pago a lo menos dentro de un mes cuando yo los haya vendido. Proveedores, efectos comerciales a pagar. Que son deuda con los proveedores, que se formalizan en cheque, pagaré y todas esas cosas. Luego están los acreedores. Que es gente a la que le debo dinero. Pero no por lo que yo hago. Si yo vendo zapatos y compro muebles, me pongo en los zapatos el dinero que le debo al de los muebles. No al de los zapatos. Lo que me venden, lo que yo vendo, son proveedores. Acredores. Luego están las deudas a corto plazo. Con entidades de crédito. Es decir, si yo pido un crédito que no te lo dan, ¿sabes? Ellos dicen que te responden en una semana pero no te lo dan. ¡Oh, oh! Que es el dinero que debo a los bancos, básicamente, pero a corto plazo, menos de un año. ¿Vale? Si pido un préstamo a seis meses, por ejemplo. Deudas a corto plazo, con otros que no sean los bancos. Por ejemplo, en vez de pedirle el préstamo a un banco, se lo puedo pedir a otro. También están los proveedores de inmovilizados. A corto plazo, los proveedores de inmovilizados a largo plazo serían, por ejemplo, el que le compró la casa. Y de inmovilizado a corto plazo, inmovilizado, por ejemplo, serían los muebles. Si se los voy a pagar en tres meses, pues lo metería ahí. ¡Ajá! Y ahora, Hacienda Pública, que si tú pones las iniciales nada más, ASP, que puede ser Heimler de Packard, que es una marca de impresoras, o de ordenadores, o otra cosa, que no quiero decir. Que da la casualidad que tienen las mismas iniciales. Que no digo que tengan nada que ver. Acredoras, es decir, que le debo dinero. Acredoras. Vamos, Hacienda, que hay que pagarles. Eso es lo que hay. Si te gusta a mí, si no, te jorobas. Y no me gusta. Sí, eso va aquí. Cuando pagas más, por ejemplo, el IVA a veces pagas más. Pagas más, pero ellos nunca te lo van a pagar, ¿eh? Bueno, porque al trimestre siguiente vas a tener que pagar, así que ellos te lo descuentan al trimestre siguiente. Porque siempre te va a salir a pagar el IVA. Normalmente, si venden más que compras. Y compras más que vendes, vas a perder dinero y al final te va a salir regular el negocio. Entonces, el ejercicio básico que te van a poner es el mismo que el Soler. Es que siempre es lo mismo. No es que se ha parecido, es que siempre es lo mismo. Es un poco... Sota, caballo y rey. Entonces, a ver si me cabe. Voy a quitar esto. Entonces, paro esto.